Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo y en esta ocasión vamos a estar revisando un urchifo de golpe brusco, el oso rojo que nos faltaba revisar, ya hemos hecho por ahí un ombro en pero, si no oso pero 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 bueno la tendencia a la alta en el meta es oso, sacian y drapple, final de cuentas esta lista está ya bastante estandarizada, realmente cambia muy poquito, casi solamente son por preferencia de los jugadores quien lleva determinada proporcion de inciensos o de superbol según sea el caso, o inclusive si llevan 1 o 2 crobat y bueno el urchifo de golpe brusco que a mi me gusta es de 2 crobat, al final de cuentas crobat es una carta muy importante si vas a estar intentando la mayoría de las veces este salir de primero porque donde quede premiado 1 muchas veces un crobat decide terminar de armar la banca para en turno 2 y empezar a hacer un destrozo, entonces bueno la composición son 2 crobat, línea de BMAX son 3 B, básicos y bueno 2 BMAX así tanto de Umbren como del urchifo y más este 2 cambios 3 inciensos, un recicla herramienta si o si, no me gusta llevarlo con inhibidor ahorita el inhibidor no me llama tanto tanto la atención y bueno una superbol, yo soy como ahorita muy muy fiel de llevar 3 inciensos y una superbol sobre todo porque me gusta estar intentando tener la banca mejor armada en el primer turno y a veces esa superbol si es de provecho a veces no entonces bueno de repente uno siempre se queda en la memoria con las malas superbol antes que con las buenas, entonces este también 4 jornadas de vitalidad, 4 velosbol, 4 estadios para esta guerra de estadios estar quitando una senda blanca encima, 3 martinolias, 4 roxidos, yo van, hizo un globo, 4 energías de golpe brusco, 3 captura y 3 básicas lucha, al final de cuentas también me gusta cuando en dado caso yo voy a estar saliendo de segundo en mi primer turno pues bueno estar utilizando el ataque del urshifu y también estar evitando de que esté por ahí premiada al final de cuentas tener premiado una energía lucha o 2 bueno va dificultando esto y sobre todo intentar estar garantizando la mayoría de las ocasiones mínimo estar pegando con el 270 a la vuelta o bueno termina siendo más por la cantidad de energías si en dado caso no tienes tantos perros en la banca entonces por eso llevo un poquito más de energías creo que llevo uno más la media creo que son dos energías tipo lucha y también llevo un nereo, un nereo simplemente me gusta para estar buscando aquella energía que me haga falta en algún turno o este también terminar de armar al lumbrian o inclusive también estar armando el crobat es como llevas bastante pokemon siniestro al nereo si le sacas este cierta plus valia en ciertas ocasiones pero no en todas entonces bueno a mí me agrada llevarlo así les pasamos a los combates de exhibición que espero que les gusten y ahorita volvemos y bueno camarada vamos con el combate vamos a ver que nos toca si salir de primero y bueno ganamos el lanzamiento así que vamos de primero y ahorita el estándar es este es una gran ventaja a quien salga de primero siempre y cuando arme más o menos bien la banca es el único peligro de que como no hay de dene simplemente estás atendido en algunas ocasiones a la buena salida o al crobat bueno entonces aparentemente tenemos una salida dentro de lo que cabe bastante decente porque inclusive podemos estar haciendo magnolia a la vuelta eso no nos hace inmune que nos llegase roxy pero sobre todo yo creo que voy a por el hombro empezaba hombro en el oso parece que vamos contra es un mirro entonces me interesaría estar cachando sobre todo si es que no vas bajo un atacante ya sea un hombro en un urshifu estarlo cachando y bueno sino dejarlo jugar que sería toda la dinámica de esto del golpe brúzco lo bueno que compartimos estadio es decir que este no haber senda blanca encima así que va a estar relativamente bien obtiene globo para hacerlo retirando hacer roxy vamos a ver si alcanza a estar encontrando al urshifu y poderle cargar su energía tipo lucha para estar buscando y que no tenga premiado para mínimo estar amortiguando esto de que no llega a tener tantos perros pero bueno ve los bola la urna va por un crobat si o si hay hombro en allá atrás lo bueno que el hombro no tiene tantos peces como este el urshifu así que dependiendo de la cantidad de hecho necesitaríamos dos energías de golpe brusco y estar cachando al hombro para dejarlo fuera del combate entonces bueno coloca al hombro en adelante al final de cuentas él dice es tontería puede estar evolucionando me lo va a cachar prefiero más bien estarle pegando y que no pasa retirando el hombro por eso simplemente hacer el mal de ojo pero bueno aquí la super bowl de si no sale buena y ya tenemos un perro entonces lo que sí o sí estamos necesitando y lo bueno que tenemos medio en la mano esto es un crobat cantadísimo lo importante es qué energía vamos a estar buscando o si no buscamos energía para estar aprovechando la lucha este nos queda energía tenemos captura yo creo que a lo mejor más bien voy a estar utilizando el nere o crobat de energía captura me interesa todavía estar buscando también la manera de estar evolucionando al hombro o tener un cambio para poderlo quitar de la posición de activo y si es así pues ya nos vamos a estar llevando al hombro y con eso ella va a tener bastante tiempo solamente vamos a estar ahí como prescindiendo buscando mucho en los giovanni para estar este no dejándolo jugar y armando ningún pokemon sobre todo los otros que es el que puede dar como el revés de vez en cuando entonces bueno energía captura vamos a ir nosotros por nuestro propio oso y prácticamente ya tenemos nuestra banca lista cuando queda algo fuera de combate es el segundo crobat evolucionamos no hay necesidad de estar cachando nada crobat vamos a ver qué nos sale y si podemos ya estarnos llevando el primer fuera del combate que aparentemente si tenemos pero tenemos cambio y tenemos torre oscura y la torre oscura de momento no voy a bajar porque no me interesa que él siga robando cartas en el momento yo creo que estoy bastante bien y no necesito estar bajando la torre para estar acelerando el rival le pegamos le hacemos el 200 de año todo justo los números aquí claves es la media que hace el hombre en 200 llega a ser a veces 220 pero es bastante raro creo que ya lo mencioné en alguna ocasión pero bueno entonces éste evoluciona ya tiene el siguiente perro que tiene que estar buscando el ahorita que hacemos 200 está bastante complicadón es más que nada estar armando la banca dejar ahí un oso que es el que le puede estar haciendo el one hit al umbreon o está ganando tiempo hace giovanni vamos a ver que termina cachando al perro y bueno entonces que otra cosa podría ser o sea si o si necesita un atacante necesita empezar ya estar en esta dinámica de un fuera de combate por turno ahí viene el oso ahí viene el oso falta ver que termina siendo urna vitalidad y bueno de nosotros haber colocado este la torre oscura el terminaría robando más y más cartas entonces de momento fue bastante idóneo no estar este utilizando el estadio entonces que necesito yo estar quitando de hecho pues ya lo podemos estar finiquitando simplemente vamos a estar le uniendo a la energía el hundum vamos a estar buscando una de golpe brusco para poderlo retirar a cabo tenemos la facilidad y vamos a estar utilizando el giovanni de la mano porque unión energía con el hundum y le va uso este sus dos contadores de daño que hace que mi hombre un siglo deje fuera de combate y técnicamente ya con esto estaría solucionado el combate así que vamos a ir buscando otro combate ahorita que terminemos de hacer esto la secuencia voy a seguir preparando a lo mejor que no se quiera retirar pero yo creo que sí sí se va a retirar pero no cachamos le pegamos de 200 con sus dos contadores de daño ahí cerramos el número y listo ya no hay manera ya me imagino que saltea dos premios y tantan entonces bueno esto es una de las salidas fuertes del golpe brusco y bueno camaradas continuamos con otro combate de aquí el amigo urshifu y vamos a ver qué tal empezamos se nos va el nerio ni modo y entonces bueno vamos a ver la mulligan tenemos un brion tenemos perro y tenemos croba de ya con tener croba de entorno uno ya se da mil gracias y bueno vamos contra algo de golpe fluido entonces aquí la batalla de los arquetipos vamos a ver qué tal nos va tenemos energía básica puño tenemos un urshifu v max que tentativamente lo vamos a tirar muy duro al carajo con la torre oscura pero bueno entonces urshifu si me puede llegar a servir no más uno entonces dito adelante dito adelante con golpe fluido pues esto es una ensalada eso es un silvio encantadísimo y bueno vamos a ver qué tanto armamos la banca un perro un perro y energía de turno si puede estar pegando con el hombre en la vuelta pero igual vamos a ir acelerándonos me estaba pensando porque tentativamente ahorita con lo de la torre oscura si es que no me salió otro perro pues bueno vamos a quedamos prácticamente en la misma condición la única diferencia que me va a botar el estadio seguramente y ahí está esa torre oscura no fue tan buena pero bueno si nos hubiera salido otro perro hubiera sido bastante bueno pero tenemos energía captura mientras no nos saca una roxy todo bien entonces bueno termina cachando al otro hombre para que mínimo estemos batallando en cambiarlo y bueno ahí prepara la banca la ensalada y sacien dobledito silvion blaziken y crobat entonces bueno los dito simplemente para estarlos switchando según el atacante que mejor le convenga y para estar acomodando la banca de distintos colores de todas formas nos sigue tumbando de dos golpes nosotros lo tomamos de dos golpes con el sacien va a estar cargando el león energía al silvion entonces lo único bueno por ejemplo es lo malo que tiene el sacien o sea yo ahorita estoy jugando a sacien en algunos masos meramente for fun y si está bien esto de cargar energía siempre y cuando salgas en tu primer turno porque ya generalmente no vas a hacerse la habilidad una o dos veces por partida y después el sacien se devuelve algo que van a cachar y que da dos premios entonces por ejemplo en esta partida lo que a mi me interesa es estar cachando las cosas que dan dos premios en el sacien, en el crobat y un dito antes de que se devuelva otra cosa que si pueda evolucionar para estar ganando la partida de tres golpes y no de cuatro si es que nos estamos dando de topes con los bimax entonces bueno aquí evolucionamos ya tenemos aquí el perro energía captura al otro hombre vamos a ver si nos sale el switch y por ejemplo aquí vamos a estar con el oso si nos deja fuera de combate de un solo golpe con el silvion si pero 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 primero tiene que estar lidiando con los hombros entonces vamos a estar haciendo mal de ojos simplemente para que no pueda estar retirando y si decide estar evolucionándolo o haciendo el switch con otro silvion pues bueno no tiene energía tendría que estar esperando otro turno estar utilizando la habilidad del sacien para estar intentando pegarme con el bimax a menos que tenga un globo pero bueno al final de cuentas la ensalada de silvion lleva las torres, lleva también globos a veces suelen llevar un acuerdo de vida, un cambio entonces bueno a lo mejor si se le dificulta un tanto estar cambiando al dito lo único que tiene de curioso el dito es de que mantiene todas las condiciones de la carta es decir que aunque haga el switch ya otro pokemon de todas formas no se va a poder retirar entonces giovanni sigue ganando tiempo aquí nosotros intentando excavarnos mutuamente pero pues bueno entonces tenemos aquí crobat entonces bueno va a terminar utilizando prefiere mejor estar buscando la manera de saturarse y vamos a ver que objeto termina buscando con la habilidad del silvion b objeto que le interese tal vez si de por perdido ya el dito a la velos por para el crobat entonces el segundo crobat el de ghost tal vez dependiendo entonces bueno vamos a nosotros que podemos estar haciendo simplemente el umbrion si se puede estar llevando algo entonces que podemos estar haciendo me quemo no el giovanni yo creo que no el giovanni lo va a aguantar entonces vamos a estar buscando nuestra energía de golpe brusco todavía nos quedan otros dos en el mazo entonces no tenemos ninguna premiada y vamos a retirando el crobat lo importante es estarlo haciendo v max y entonces vamos a estarnos llevando sobre todo algo que de dos premios podríamos dejar este dito que está dañado para este si lo llega a estar switchando bueno simplemente se lo hace v max este ya que tenga ahí una brecha recorrida y dependiendo de la cantidad de energía de golpe brusco que llega a tener algún pokemon tal vez inclusive lo podemos dejar fuera del combate un solo golpe quien sabe o el hundum lo termina rematando en alguna ocasión pero bueno entonces ya tomamos dos premios ahora nuestra meta en la vida estarnos llevando al sacien y al crobat a los v max los vamos a estar ignorando porque inclusive de vez en cuando se llega a ver que llevan por ahí una malta entonces bueno si hay que ignorar a todos los demás puro crobat así visión telescópica crobat sacien y luego para andar con estas ideas luego al rato termino misplayando porque me enfoco simplemente en estar cachando digo seguido me pasa no se si han notado eso de hecho lo ponen en los comentarios de que oye este te fallo aquí hubieras ganado antes si pero es que yo estaba con la idea de estar cachando algo a estar haciendo x o y jugada pero bueno la visión de túnel cuantos tipos de misplay hay cuantos cuantos desde el misclick hasta la visión de túnel yo sufro mucho de visión de túnel pero bueno une la energía aquí al blaziken globo helio para poderlo estar retirando entonces bueno nos pega de 130 va a estar recuperando alguna energía si es que tienen la pila de descarte pero al final de cuentas nosotros lo que nos interesa es estar cachando independientemente de que vaya cargando ahí a sylvia entonces por ejemplo vamos a colocar la torre oscura si nos sale un giovanni pues bueno si nos sale también la manera de estar evolucionando al siguiente hombre también vamos aligerando un poco el mazo la siguiente energía la tengo un breon el oso va a estar meramente como de adorno de momento y ok descartamos la urna nos sale otra energía vamos a estar uniendo la básica para poder la otra unirla ya después con la habilidad de este del hundum entonces ya está un breon b max ya está ya podemos estar cachando algo y tomar algo de dos premios y posteriormente estar esperanzados al giovanni y ya termina la partida la pregunta es que nos llevamos el crowbar del sacian nosotros estamos haciendo meramente 180 de daño es decir que o inclusive el dito el crowbar realmente da igual porque está el sacian no lo puede estar quitando no tiene ninguna manera de quitarse los pokemon de la banca el dito es el más peligroso tal vez de todas maneras digo me quedaba pensando si el crowbar realmente da como un poquito igual entonces bueno tomamos dos premios y ya simplemente nos falta cachar al crowbar o al sacian según sea el caso entonces bueno ya termina evolucionando ya tiene aquí el octillery seguramente vaya a alcanzar a dejarme fuera de combate el hombro si es que evoluciona el silvion y me llega a estar pegando depende de la cantidad de pokemon tutti frutti que tenga la banca entonces bueno vamos a ver que termina siendo ahí está la energía va a estar buscando el v-max lo retira y me lo revienta y simplemente necesitamos estar encontrando nuestro giovanni y listo a eso por ejemplo me quedo pensando entre el bueno cuando sales bien o sea el crowbar y un eldegos va mejor que los dos crowbar pero cuando sales no relativamente tan bien y tu vida depende del crowbar en turno uno y está premiado es la cosa más triste del mundo es simplemente por eso dos crowbar últimamente estoy así como metiendo dos crowbar ya antes metía uno pero es muy significativo cuando no está cuando en el momento crucial está premiado así como que bro 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 y por eso generalmente se dan dos copias de una carta pero bueno entonces vamos a ir descartando aquí el amigo orshifu vamos a ir filtrando esto y bueno nos quedan ahí los giovannis entonces hay posibilidades ya de todas formas estamos muy encaminados porque no puedo dejar fuera de combate de un solo golpe al hombro en v-max entonces no tenemos que estar evolucionando al oso porque si lo tumbaría de un one hit entonces bueno simplemente vamos aquí rascando esto y nos quedamos con el hombro para poder utilizar la torre según es el caso y seguir robando más cartas pero no hace ninguna falta ya tenemos adelante el hombro en v-max cachamos algo y listo igual vamos buscando con el combate y ahorita volvemos y bueno camaradas continuamos con el combate aquí del amigo orshifu y vamos a ver nos toca decidir así que vamos de primero hay que estar intentando estar armando la banca y empezar a estar cachando cosas ya sea con el giovanni ya sea con la habilidad del hombro y bueno entonces esto es una mulligan aquí el amigo con sus fundas de pikachu vamos a ver que será que será y ok bueno hacemos mulligan yo con mis fundas ahora me gustan mucho las fundas de esta pero bueno entonces ya tenemos aquí un perro tenemos la manera de estar buscando al croba tenemos dos perros entonces estamos relativamente bien inclusive con un hombro en v-max ahí en la mano simplemente necesitamos ver con que estamos jugando para saber que vamos a estar haciendo ok soul adelante esto puede ser cualquier cosa esto puede ser cualquier cosa no sabemos muy bien entonces simplemente vamos a ir descartando el cambio de todas formas me queda un globo me queda un cambio entonces bueno yo tengo maneras de estar uniéndole una energía antes de evolucionar y poderlo retirar entonces relativamente bien entonces bueno vamos a estar buscando aquí mi amigo croba dista del globo entonces estamos relativamente todo tranquilo todo sereno la energía aquí al hombro para poderlo estar retirando según sea el caso y ok entonces bueno tenemos energía captura fue para robar más cartas a ver si ajustamos otro perro pero no nos salió entonces aquí tenemos problemitas la energía captura para estar buscando el siguiente algo con senda blancasima y sobul bueno podría ser un gagapul ya viene el abanico podría ser un gagapul suena que es un gagapul lo más seguro y bueno aquí está el sobul no sabemos quién es el atacante pero abanico senda blancasima sobul globo elio energía amarilla ya no cuadro ya no cuadro esto es un bickable bickable parece bickable si bickable ok blaze 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 con energía amarilla esto es con con ser ahora entonces bueno llega a ser un problema porque 160 y con la visión telescópica de un solo golpe me está tumbando al crobat ya va a jaro digo crobat es tontería no podemos estar haciendo eso y bueno termina siendo la llama que te llama por ejemplo me imagino que el amigo está probando el arquetipo y luego se va a dar cuenta de de ese detalle pero ahí hubo un problemito yo tardé rato en darme cuenta que nunca se baja el pacimen solamente para estar rematando algo después del ser ahora porque lo que va a estar pasando es que aunque llegue a estar uniendo energías desde la pila de descarte este va a unirle al medicham y seguramente al sobul o a otro entonces el pacimen está ocupando el espacio del ser ahora que debería estar priorizando para estar cargando energías es esta dinámica de que pega una vez blaze que pega una vez ya después pega ser ahora remata a medicham igual a estar pegando el ser ahora y técnicamente es el combo matón del blaze que en ser ahora pero el bajar el pacimen le va a pasar mucha factura mucha factura porque las energías que seguramente le va a unir al pacimen deberían ser para el ser ahora pero bueno entonces pues no pasa nada es la escalera y uno está así probando y esto pasa o sea a prueba y a rollo y practicando es como uno aprende entonces bueno entonces bueno vamos a ver que termina haciendo porque por ejemplo con quien me puede estar cuadrando el número si es que no llego a estar evolucionando y si empiezas a estar metiendo contadores bueno ahí puede estar sacando un turno extra con lo del medicam y entonces bueno ahí se queda un tanto mitigado lo del pacimian igual a lo mejor estuvo contando con que este iba a quedar fuera de combate en este turno el sobol y por eso ya podría estar bajando el ser ahora en el siguiente turno tal vez pero bueno cuando no esa es la otra de que tú estás contando con un fuera de combate y a veces no lo hacen pero bueno entonces el siguiente de que si le nivel va a estar aquí preparando para estar repartiendo contadores y tomar un turno extra con el medicam para estarle uniendo una energía en ese turno será ahora y ya después de estar rematando bueno es como la otra forma sería blaziken pero una vez medicam será ahora y otra vez este blaziken otro será ahora dependiendo no sé entonces bueno sigue buscando sigue armando aquí las ranitas de que si le vamos a ver que termina buscando su buscador a ver negocios turbios saqué a la velozbol entonces velozbol 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 o sea está contando ya con un fuera de combate o simplemente aligerando la mano bueno la energía y velocidad le hubiera servido sobre todo para estárselo uniendo el ser ahora pero bueno ahorita lo que necesita es estar atacando con el lazy que va filtrando simplemente la velozbol fue para filtrar me imagino que ahorita viene una magnolia o roxy y entonces bueno sigue aquí intentando medio acomodarse no refresca la mano necesitamos estar buscando la manera de estar quitando la senda blanca encima para poder empezar a estar cachando el medicham si me preocupa yo creo que voy a intentar llevármelo antes posible es el que me puede estar descuagando los números y aparte dependiendo de la cantidad de intelion de reinados que a la frente que llegue a bajar puede llegar a ser una amenaza porque me puede estar tumbando un perrito en un solo turno serían 4.2 de daño con los intelion y aparte remate con el medicham y no 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 para que quiero para que quiero eso entonces ahorita no es que meta la vida estar dejando fuera de combate al medicham entonces bueno vamos a estar utilizando la habilidad todavía tenemos dos energías de golpe brusco ahí en el mazo que es como de lo prioritario siempre saber cuántas te quedan o si tienes alguna premiada entonces tenemos aquí energía de captura tenemos también el otro junto vamos a estar haciendo la unión de energías aquí al Urshifu y ok vamos a hacer energía de captura vamos buscando el siguiente perro tenemos todavía enerio y tenemos a ver la super bowl del destino que no sale nada entonces simplemente vamos a estar haciendo el primer ataque de 200 nos puede pegar pero ahorita lo preocupante por ejemplo es el hecho de que si llega a estar evolucionando los intelion puede cambiar hace medicham me tumba al perro gana un turno extra si me puede estar haciendo pega 130 es que si el pacimian le está ocupando el espacio de ser ahora si no ahí hubiera sido letal porque lo más que puede estar haciendo por ejemplo ya puede estar pegando de 100 tal vez y bueno entonces ataca con el blaziken ya me está cargando aquí el número con el 170 depende de si le salen o no los intelion y bueno entonces hay que seguir avanzando en esto necesito si o si estarme llevando el medicarm ya me está preocupando entonces unimos la siguiente energía para no robarla con la magnolia y esta energía captura realmente no me hace como que mucha falta así que la vamos a descartar ok incienso ya tengo la manera de estar cachando siempre y cuando no estuviera la senda blanca encima la senda la senda entonces simplemente voy a tener que evolucionar y llevarme el blaziken ni modo todo para que el medicarm no me cuate el número exactamente pero no va a haber de otra desperdicia ahí mi cacheo pero ni modo no pude quitar la senda no salió al estadio ya tenemos aquí el urshifu y el urshifu va a terminar tumbando al medicarm entonces todavía puede ganar un turno extra siempre y cuando esté evolucionando los intelion vamos a tomar tres premios yo tengo que estar dejando fuera el combate el medicarm y ya tengo que costar un solo premio ok entonces ahí vamos ahí vamos ahí vamos si me pegara de 100 270 ahí está el cerahora el cerahora debería tener la energía del pacimian y por ejemplo o inclusive si tuviera cuarto vida me echa para atrás al al umbrio me pega ya con el cerahora me lo reventaba pero bueno nos hace 100 de daño entonces este cuadrando números yo hay mi miedo al al medicarm hay que retirar vamos a estar pegando con el urshifu que es el único que lo puede dejar fuera del combate de un solo golpe porque ya tenemos todas las energías de golpe brusco en juego vamos a estar buscando al siguiente hundum y otra energía simplemente para estar acomodando esto ir filtrando aquí el nerio la energía que para el crobaton hundum para poderlo retirar en todo caso de que quede fuera algo de combate pero me puede estar cachando cualquier otro de los que no tienen energía entonces simplemente vas a terminar haciendo golpe brusco no hay de otro tenemos ahí las urnas para estar recuperando las energías y bueno intentar estar atacando aquí por debilidad al amigo ahora tomamos otros dos premios y ya el amigo está bastante complicado porque inclusive el hombre puede estar cachando cualquier cosa de un premio listo fue el detalle por ejemplo el pacimion ahorita esa energía del pacimion debería ser la energía del ser ahora y bueno termina retirándose de haber bajado de haber buscado en lugar del pacimion al ser ahora a menos que lo hubiera tenido premiado pero no sabemos igual y bueno espero que les haya gustado esta es la versión de urshifu de golpe brusco que a mi me gusta me gusta llevar dos crobat y un nerio más o menos la proporción de ahorita estaba encontrando como este patrón de que si meto dos crobat tiendo a estar metiendo un nerio por alguna razón pero bueno combate hasta la próxima y recuerda suscríbete para colocar otro video como este en tu top tech